Yo soy Tony Meina, el morenito de chocolate, a.k.a. Puccini. Y bueno, ¿cómo dice? Bienvenidos a Mocuzla, mi tesoro, mi sangre. No dejen de creer en ustedes, porque ustedes me han hecho creer en mí. Yo soy Tony Meina, el tesoro. Si se la saben, la cantan. Me abrías más que el oro, pegaste lo que estaba roto. Me cubraste poco a poco, solo tú me vuelves loco. Enredes, te presumo, no te escondo. Me tiran texto y no respondo. Baby, ¿de qué estás? El corazón. Hay días que solo la pasamos en la cama. Ahora entiendo el sentimiento, no te vayas. Ya no siento miedo, de mis brazos no te escapas. Ahora estás presente en mi libreta. El amor se siente libre y ya no pesa. Contigo me siento fuera del planeta. Todo bien, hasta tengo pa' la reta. Solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú. Allá en mi gente, en mi casita. Solo tú, solo tú. Ayúdenme, dice. Solo tú, solo tú. 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 Me abrías más que el oro. Pegaste lo que estaba roto. Me curaste poco a poco. Solo tú me vuelves loco. Enredes, te presumo, no te escondo. Me tiran texto y no respondo. Todos piensan en comprarte, pero nadie puede porque eres mi amante. Me pareces tan interesante. Me siento bendecido al encontrarte. Yeah, yeah. Tú no eres Swardowski. Tú no eres Swardowski. Tú no eres una fantasy. No le importa que nos vean, pasa una depresión Hecha su medida, me dice perfecto La vuelvo loca sin esfuerzo Cada noche es algo nuevo Pero en la mañana yo te encuentro Me abrías más que el oro 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 Mi gente, esto fue oro, muchas gracias La siguiente canción es Te Busco Aún te busco cuando despierto Y pregunto en dónde estás Pero solo quedan los recuerdos Tú cantando en mis conciertos Preguntándome cada día ¿Qué sería si estuvieras aquí pa' mí? Y si, le pido a Dios que te traiga aquí, aquí Dice Conmigo, bailando, chingando, en el cuarto Solitos, borrachos, cantando los dos Conmigo, bailando, chingando, en el cuarto Solitos, borrachos, haciendo el amor Ahora manejo por la city Ahora manejo por la city Le pregunto al city cómo le van pa' encontrarte Extraño el rojo de tu lipstick Mojada como Miss, te imposible olvidarte Esas son mis intenciones Subo historias sin menciones Pa' que no te jodas No eres boda, que eres tentaciones O una noche conmigo pa' olvidar los dolores Un porte elegante, nena, elías mayor Esas son mis intenciones Subo historias sin menciones Pa' que no te jodas No eres boda, que eres tentaciones Te mandas señales para verte Ayer te conoció y eres mi diablo Me encantas, se baila Las ganas se bajan Si estás solita en mi cama Pierde los modales, no está más Peligroso como gángster Ahora me busco porque yo soy cantante Para siempre no se siente un amante Y lo hacemos, ya sabes cuál es tu parte Peligroso como gángster Ahora me busco porque yo soy cantante Para siempre no se siente un amante Y lo hacemos, ya sabes cuál es tu parte Conmigo, bailando, chingando En el cuarto, solitos, borrachos Cantando los dos, solo dime Si vienes esta noche para estar conmigo Somos como un amor prohibido Te probé, ya nunca te olvido Cuando sigues Me quedo en tu periodo para siempre Te extraño entre uno y siempre Y ahora no te saco de mi mente Antes Solo me buscabas por calmarte Tus ojos brillan como mis colgantes Si me pides debo ser cantante Si preguntaste en VIP Donde todos no entran porque estoy en mi pic Ayer un par de veces me escribieron al MD Pero sin mi llama ya la dejo por ahí Voy por ti Ve, manda señales para verte Ayer te conoció y ahora eres mi diabla Me encantas, se baila Las ganas se bajan Mi gente, espero que se lo están disfrutando Ahí en casita Díselo Fenech Wow, wow, wow Creo que esa ya la tocamos No hay pedo Si la gente lo pide Lo volvemos a hacer Esto es Nena Muchas gracias Las cosas pasan cuando menos te lo esperas Algunos dicen que las cosas nunca llegan Perdono No le crea eso bobo, no El amor injusto Pero si la busco Es mi nena No le gusta a cualquiera Ya le he dedicado a toda mi canción Ella te da un problema Así es mi nena No otra como ella Hoy salió de casa con sus amigos Llenada a la llena Ella es mi nena No le gusta a cualquiera Ya le he dedicado a toda mi canción Ella te da un problema Así es mi nena No otra como ella Hoy salió de casa con sus amigos Llenada a la llena De otro film a otro show te pienso pero no sé Otra pil Viendo al sol Entiendome para olvidar Quiero irte a buscar Tu mi debilidad Otro hit Otro amor Yo quiero encontrarme En tu cuerpo Que ahora no lo veo Cuando estoy despierto Eres agua fría Para mi desierto Y aunque yo trato No sé No sé No sé Sí Por lo que pasa es lo triste, no buscas su otra mitad Para olvidarse es tu teacher, te espero de una diversidad Conmigo borrastro a Tinder, me quiere como algo oficial Solo en la intimidad, ahí nos podemos casar, babe Las sensaciones y las emociones te hicieron sentir especial Lo que propones pa' mí tiene errores, mi contrata ahora tiene condición Me siento el próximo que rompe el código, alguien debe hacerte pagar Ahora te cobro por todo lo roto, dudo que encuentres como Ella es mi nena, no le gusta a cualquiera Ya le he dedicado a toda mi canción y ya te da un problema Así es mi nena, no otra como ella Hoy se le casa con sus amigos y no la llena Ella es mi nena, no le gusta a cualquiera Ya le he dedicado a toda mi canción y ya te da un problema Así es mi nena, no otra como ella Hoy se le casa con sus amigos y no la llena Ok mi gente, que me den chance aquí nada más quitarme la chamarra Porque hace mucho calor, estoy sudando Ok mi gente, disculpen la demora Como pudieron ver, estoy medio güey Pero bueno, vamos a entrar a la era No es fácil vivir, pero te puedes divertir Espero lo disfruten De mis canciones favoritas mi gente Quiero conocerte Déjame tenerte Cambia mi suerte Contéstame el DM Te escribo y no respondes Veo tus stories Muchos seguidores Ninguno como yo Te escribo y no respondes Veo tus stories Veo tus stories Veo tus stories Muchos seguidores Hey Ninguno como yo Comienza como un día cualquiera Me levanto a ver que me espera Quiero caminar Encontrarme a esa nena sin pena Vamos a cenar A jugar todas las penas Que entre besos me despiertes Quiero ser el último con suerte Vivo pero todo es aburrido Ya nada me divierte Tal vez hoy sea diferente Mando a ti en los pensados Más que un sabio Quiero que me escriba en su diario Ir por un helado Y disfrutarnos sin horario Estar desnudos En la sala y en el cuarto Si tienes miedo Yo te muestro el paso Despacio Pa' quererte no hay horario Shorty Te escribo versos como enamorado Soy duro Me encantas y la digo Sin orgullo Si te tengo no te dejo ir Yo te quiero para mi Me cansé de allí Sin ti Quiero una foto tuya en mi feed Te escribo y no respondes Veo tus stories Muchos seguidores Hey Ninguno como yo Te escribo y no respondes Veo tus stories Muchos seguidores Hey Ninguno como yo Dice Si pudieras verte con los ojos Que te miro Sabrías que inspiras nuevos himnos Baby Déjame entrar Yo ya estoy listo Pa' conquistarte con mis versos y un momento Si te tengo no te dejo ir Yo te llevo para mi Me cansé del IG Sin ti Quiero una foto Como dice mi gente Hey Quiero conocerte Hey Déjame tenerte Hey Cambia mi suerte Hey Contesta mi video Quiero conocerte Hey Déjame tenerte Hey Cambia mi suerte Contesta mi video Me dissía En primitiva Claro que era Me siento Que miazz Social me Te嚇inen Te migrío Mira Técnic Te haré Técnic Te haré Técnic De Á semester Y determination Técnic ¿Cómo se la están pasando mi gente allá en casita? Quiero toda su buena vibra Venga, gracias, gracias La estamos gozando acá Y bueno, la siguiente canción es una de sus favoritas Se llama foto Ok mi gente, si están sentados allá en casa Yo quiero que separen, que lo disfrutemos juntos Ok A la cuenta de tres mi gente Ey, tres Como dice Cada que yo prendo el celular Sus mensajes no me dejan de llegar Me marca y comienzo a preguntar ¿Cómo encontrar mi debilidad? No hay tiempo que perder, mami, vamos a ver No me voy a detener Que esta noche solo es una vez No hay tiempo que perder, mami, vamos a ver No me voy a detener Que esta noche solo es una vez Comienzas a jugar, también Comienzas a besar, también Te ves también, girl Te ves también, girl Dice Comienza nuestro movie, dale play Le encanta que yo roce con mi piel Puede ser mejor que la primera vez Dice que me extraña, que me quiere ver Ella me prepara fotos tipo olefán Porque quiero al momento cada vez más Quiero que hoy acá te te pa' flaucar, se ama y que mis dedos se improvisen como ya Soy el vice de su cama, ya no sale más Vienes y comienzas a jugar Vienes o te vas, ya no quiero hablar Solo quiero comenzar Vamos a olvidar, quiero que ganarlo a la paz Ella tiene novio, dice que lo quiere Sabe que le miente Nadie sabe de nosotros, son Chris y Peque Yo no estoy solo, nada es para siempre Ella lo entiende Ella me enseña a disfrutar lo que siente Cada que yo prendo el celular Sus mensajes no me dejan de llegar Me marca y comienza a preguntar ¿Cómo encontrar mi debilidad? No hay tiempo que perder Mami, vamos a ver No me voy a detener Que esta noche solo es una vez No hay tiempo que perder Mami, vamos a ver No me voy a detener Que esta noche solo es una vez Ok mi gente Quiero que se paren de donde estén Y que se pongan como yo así Y a la cuenta de tres Vamos a saltar juntos Dice Un, dos Un, dos, tres Eh Eh Saltando 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 Eh, 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 eh Esto fue foto También una de sus favoritas Hay gente Yo siempre los estoy leyendo Solo quiero estar en el club Porque esta vida es un zoo El mundo es el real Todos quieren mi love A mis shorties les gusta usar Chanel Cinco estrellas, cielo, ten Y escuchar Kanye también Ey Solo quiero estar en el club Porque esta vida es un zoo El mundo es el real Todos quieren mi love A mis shorties les gusta usar Chanel Cinco estrellas, cielo, hotel Y escuchar Kanye también Ey No me vuelvo loco No miro para atrás Ni siquiera un poco Nunca paro Se trata de avanzar Aunque sea un poco Cuanto tiempo ha pasado Vaya que las cosas han cambiado Un par de shorties en el cuarto Con la nota alta Siempre ando como Jordan Siller Siempre está en el aro Nunca paro Vivo como Roma Porque eso toca Hago, hablo Caro, caro, claro Nunca daño al que me da la mano Nunca bajo Solo pa' ayudar a quien me dio la mano Ritmo como Fania Vengo de la nada Y aún así mensajes de tu flaca Porque dice que me extraña Un par de shorties Para recargar el feel Y no parar Ni siquiera pa' los beats Con los compas cada fin Festejando porque sobra pa' vivir Pero hace tiempo no era así Cuando mi reloj marca a las doce Olvido los placeres de la noche El recuerdo de tus besos en el coche Miami A300 en el Porsche Va a poder desaparecer El dolor que intento remover Sé que nadie puede entender Que te llevaste todo Todo hasta mi fe Dices Solo quiero estar en el club Porque estaré sin su El mundo se ve en el real hood Todos quieren mi love A mis shorties les gusta usar Chanel Cinco estrellas en el hotel Y escuchar Kanye también Solo quiero estar en el club Porque estaré sin su El mundo se ve en el real hood Mi gente en casita Ayúdenme a cantar Todos quieren mi love A mis shorties les gusta usar Chanel Cinco estrellas en el hotel Y escuchar Kanye también Ayúdenme a cantar Ok mi gente Vamos con una canción que escribí Con mi hermano Pipe Él es el compositor De la mayoría de las canciones De Mocuzla Mi tesoro Mi sangre Y bueno Con esto doy por concluida La etapa No es fácil vivir Pero tú puedes divertir Esto se lee Espero que lo disfruten Como dice Allá en casita Si se la saben La canta Rolando con mis homies Disfrutando de esas babies No lo hago por money Eso llega no es un baby Me escucha Me ponen su playlist Me dicen Gucci Ni estás trending Yo lo trabajé Disciplina Cristiano Ahora gano No hay que sorprenderse Ahora tienen que verme Subir de nivel Gucci y la cartier Billetes de saura Suelen quererme Porque coroné Ya rompió trepe Parle Nuestra Vida Siéndole Fuma Premium Como en LA Siguiente parada Paseo de la fama Los que no creyeron Me ven de portada ¡Ay! Ey Ey Uh ¿El lucho favorito de quién? Nos gusta el chocolate Baby Yummy El dulce favorito de sus novias Homies Sube esto pa' la story Pato Seguido Si aunque toni Dan Mora En nuestro home En tu barrio Suena cada uno De mis hits En tu estudio Favorito Ando chill Ahí te debo un consejo Pa' vivir Pa' vivir Aunque tengas poco La familia Los amigos Lo son todo Me la he jugado Modo MVP Porque siempre dan un VIP Porque un problema No es el fin Eso será un reality Nuestra Vida Siéndole Fuma Premium Como en LA Siguiente parada Paseo de la fama Los que no creyeron Me ven de portada Dice Ahora Tienen que verme Subir de nivel Gucci y la quartier Billetes de paura Suelen quererme Porque toro play Ya rompió trope Parle replay Mi gente Como dice Bueno mi gente Ha sido un placer Estar aquí con ustedes Yo soy Tony Medina Él es Fenech Nosotros somos Tony Medina Muchas gracias Pipe Por la invitación Y también a Manu Que anda ahí Tras bambalinas Para que todos Escuche Chingón Y un aplauso Para todo el equipo Que ha hecho esto posible Allá en casita Toda la buena vibra Y bueno Si, si, si Bueno Con esta me despido Es mi favorita Es su favorita Ustedes ya saben Siempre con estilo Venga mi Fenech Hay que echar desmadre Así es mi gente Quiero que demostremos Que los puchilovers Si se la saben Dicen Ey, que bien te ves Me encanta ese dress Ey, estilo y hype Esa es mi mood y vibe Ey, que bien te ves Que bien te ves Que bien te ves Ey, estilo y hype Esa es mi mood y vibe El lunes a domingo Canto la rocola Escribo un par de versos Pa' curar el cora En la calle Pide votos Dicen hola Tu nueva me escribe En casa sola Para mi música Los gómez Nunca llora Trabajo pa' el Grammy Levantar el Goya Muchos me presumen De su trayectoria Nah Nunca canta mi victoria Para que No tengo tiempo Me la suda Ese juego Shhh ¿Quién eres? Nos vemos luego Vieras por la noche Oredi pa' salir Y todas las semanas Sin poder dormir Las shorties y la rumba Me encantan, sí Cantando, bailando Se vive así Recuerdo esas noches Cuando te besaba Comenzaba en la cama De la noche a la mañana Te quedaste en la memoria Pasa el tiempo Y ahora ni siquiera Ahora los recuerdos De los pueblos Se pasaron de listo No importaba en dónde Estabas, en la sala Buena fiesta No importaba La persona que viniera Tú no perdonabas Eras una diabla Tiendo todo pasa Ya no importa nada Ey La mesa que los versen Mi gente Es hora de saltar Dicen Un, dos, tres Ey Ey, qué bien te ves Me encanta ese beso Ey, estilo y hype Ese es mi moody vibe Ey, qué bien te ves Qué bien te ves Qué bien te ves Ey, estilo y hype Ese es mi moody vibe Pensaba en el pasado Que no dejo ir Desfrutando de esta vida Que yo sé vivir Ya no importa nada Que no estés aquí Entiende todo esto Ya llegó a su fin Mi gente A partir de ahorita Necesito de su ayuda Y dice Conmigo siempre peca Ella es una escuela Esto es la prueba Baby, ya no hay vuelta Ya, 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 ya De lunes a domingo canto la recola Escribo un par de versos pa' curar el clora En la calle pido en fotos dice no la P9 me escribe casi sola Palabras y kilos, conmigo nunca llora Trabajo pa' del Grammy y levantar el Goya Muchos me presumen de su trayectoria Nunca ganan victoria para que no tengo tiempo Me la suda ese juego ¿Quién eres? Nos vemos luego mi gente Muchísimas gracias por estar aquí Ha sido un placer Espero lo hayan disfrutado Un regalo de mi para ustedes A los que estuvieron les mando un beso y un abrazo Que estén muy bien, cuídense ¡Suscríbete al canal!